Como para dar inicio a esta conferencia de prensa aquí están los representantes de todos los trabajadores e inversores de la plataforma que está dentro de la ley hoy hemos, en la primera parte de la mañana hemos hecho una solicitud para el aumento de las sanciones y el secuestro de los vehículos hasta el efectivo pago de aquellos transportes que se mantengan al margen de la ley en primer lugar lo tenemos que hacer en el Consejo Liberante El mismo presidente del Consejo Liberante le hizo saber a la concejal Mora que su proyecto no se encuentra enmarcado dentro de la legislación vigente el tema de la transportación no corresponde al Código Civil y Comercial de la Nación pertenece a la voluntad de los concejales de cada ciudad de la Argentina y este Consejo Liberante ha declarado la ilegalidad de estas plataformas que lo único que hacen es interconectar transporte al margen de la ley no les voy a explicar a ustedes lo que hacen porque lo viven solamente lo estoy reflejando para el vecino que nos está escuchando cuando sepa que está subiéndose ese vehículo que sepa que está al margen de la ley y eso es lo que nosotros hacemos un llamado a los vecinos no solamente a los usuarios sino a aquellos que intenten buscar trabajo a través de esas plataformas y encontrarán en nosotros una persecución legal de los mismos los vamos a ir a buscar a aquellos trabajadores que se suban a estas plataformas que estén al margen de la ley y que sepa muy bien esta aconsejada que si ella no cumple la ley nosotros vamos a pedir la máxima de las sanciones para ella, para los responsables y para los vecinos que así lo hagan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!